Hola, muy buenas tardes amigos de toda Venezuela. A esta hora escuchemos la declaración de la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, quien ofreció una rueda de prensa a propósito de la denuncia presentada por el alto mando político de la Revolución. Escuchemos más. Tanto tanto, el fiscal de Caracas dio una rueda de prensa, Jorge Rodríguez, donde mostraba unas supuestas pruebas de golpe de Estado e intentos de magnicidio. Tengo tres interrogantes. La primera, son legales las pruebas que mostró el alcalde Jorge Rodríguez ayer de supuesto golpe de Estado y magnicidio, toda vez que, si nos vamos al Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 181, que habla de la licitud de las pruebas, los elementos de convicción solo tendrán valor si se han obtenido por un medio ilícito. La segunda pregunta, las personas que fueron mencionadas por el alcalde, a pesar de que la obtención de estas pruebas se hayan hecho de forma ilícita, si fuera así, si estas personas que fueron nombradas van a ser investigadas por el Ministerio Público. Y la tercera interrogante, el alcalde Jorge Rodríguez podría ser investigado por simulación de hecho punible de comprobarse que obtuvo estos correos que mostraba el día de ayer como pruebas, los obtuvo de forma ilegal. Son mis tres preguntas, doctora. Muchas gracias. Son más de tres, pero te las voy a responder todas. El Ministerio Público inició una investigación el pasado, recibió una denuncia el pasado 18 de marzo de este año. Una denuncia de un grupo de diputados a la Asamblea Nacional. Allí ellos denuncian a una ciudadana y el otro día, el día 19, se recibe otra denuncia de otro ciudadano no diputado sobre una denuncia a un grupo de venezolanos. Con ocasión a esas denuncias, el Ministerio Público inició una investigación penal. En el marco de esta investigación, se han venido practicando un conjunto de diligencias. Allí, para algunas diligencias de investigación, fue comisionado el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y se le solicitó al juez de control, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, la interceptación o grabación de comunicaciones privadas. Eso fue debidamente autorizado por un juez de control. Es más, solicitamos allí una prórroga para continuar con estas interceptaciones de comunicaciones y de correos, de todo, así como lo señala expresamente el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal. Con motivo a esta investigación y con motivo a las diligencias que estaba practicando por instrucciones del Ministerio Público como director de la acción penal, el SEBIN encontró algunos de estos correos que en el día de ayer fueron mostrados por el alcalde de Caracas. Si bien es cierto, el Código Orgánico Procesal Penal también nos habla en el artículo 286 acerca del carácter de las actuaciones, es decir, que son reservadas y solamente pueden tener acceso a ellos quienes expresamente lo señala, el Código Orgánico Procesal Penal. Eso también es cierto. Pero también es cierto que nosotros estamos frente a un problema de seguridad de Estado. Esto es un problema grave, que tiene que ver con la estabilidad del Estado venezolano, con la estabilidad de las instituciones y con la vida de la máxima autoridad de este país, el Presidente de la República. Entonces, un problema tan grave como el que está pasando, yo creo que era necesario que una de las posibles víctimas tuviera conocimiento de este hecho. Entonces, si bien es cierto que el Código Orgánico Procesal Penal habla de las actuaciones, de la reserva de las actuaciones, pero tampoco nosotros podemos pasar inadvertido un hecho que puede atentar contra la estabilidad y la paz de este país. Entonces, si bien es cierto, no fue el Ministerio Público quien tuvo acceso de primera mano a esos elementos que pudiesen constituir pruebas, porque son medios probatorios y medios de prueba, y son distintos. Lo explicaré en otra oportunidad, que son medios de investigación y que son medios de pruebas. Pero en este caso, son diligencias que se practicaron a través del cual se obtuvo algunos elementos que pudiesen constituir fundamentos de la investigación que dirige el Ministerio Público, y en consecuencia, a pesar de que no fue el Ministerio Público quien suministró esta información, yo creo que estamos frente a un problema de seguridad del Estado, y en todo caso, yo creo que la Fiscal General también lo hubiese permitido. Ahora bien, si de la investigación o no surgen elementos que pudiesen comprometer algunas personas, bueno, eso lo dirá la investigación y las diligencias se están haciendo. Y no se descarta la posibilidad de imputación, de citar a las personas para ser entrevistadas, citar a las personas para que traigan al Ministerio Público algunos, información o datos, instrumentos que sirvan a la investigación, e incluso solicitar privativas de libertad, e incluso prohibiciones de salida del país. Yo designé directamente ahora a un director para que se encargara directamente de hacerle seguimiento a esta investigación, porque considero que es un problema de seguridad del Estado, y como tal, yo creo que hay que darle ese tratamiento. Nosotros, cuando iniciamos la investigación, bueno, uno nunca sabe que se va a encontrar en el camino de esa investigación, nos encontramos con muchas sorpresas, con estos correos que fueron interceptados. Bueno, aquí hay que profundizar y determinar quienes aparecen como responsables de lo que allí se afirma. Y bueno, el Ministerio Público es quien tiene esa responsabilidad y lo vamos a hacer. Nosotros, en la medida que podamos informar y que no se ponga en riesgo la investigación para llegar al fondo de la misma, estaremos informando sobre el adelanto que se tenga en esta investigación. Doctor, ¿no se vio ahora el artículo 187 que habla de la cadena de custodia? Fíjate que allí no hay cadena de custodia, porque está referido a... Esto es una prueba de informe. No es un elemento tangible para la incorporación al acervo probatorio. En todo caso, nosotros vamos a procurar de que las mismas sean incorporadas con todas las seguridades jurídicas que está establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Fíjate que tú, al tener la información, puedes sacar cuantas copias quieras, porque no es un elemento que no es... En el caso de un arma, tú el arma no puedes multiplicar el arma, en el caso de la cadena de custodia. Eso aplicaría para un elemento de interés criminalístico como el arma u otro instrumento u objeto que se pueda recolectar en el sitio del suceso o que sea objeto de la práctica de alguna experticia. Victoria Yosef, Noticiero, Benevisión. Buenas tardes, Fiscal. El pasado martes, el comisario Iván Simonovi inició una huelga de hambre a propósito de la falta de respuestas de las autoridades ante la solicitud de una medida humanitaria por las 19 patologías que padece. Quisiera saber si desde el Ministerio Público es posible o está previsto hacer algún tipo de diligencia en este sentido, tomando en consideración que en su oportunidad usted solicitó una medida alternativa del cumplimiento de la pena para la juez María Lourdes Afioli. Mira, en el día de ayer nosotros comisionamos al fiscal 32 con competencia nacional, abogado Jesús Rocha, quien le realizó una visita a este ciudadano en el centro donde se encuentra recluido y se hizo acompañar con un médico a los efectos de que realizara un examen médico. Efectivamente lo realizó y de acuerdo a la información del médico, repito lo que decía la información, presentaba buenas condiciones. Y en la mañana de hoy la propia directora de Derechos Fundamentales se comunicó con el coronel del Senapromil, quien informó que en la mañana de hoy se entrevistó con este ciudadano y que se encuentra bien, no, que lo vio bien y se encuentra recibiendo a sus familiares en una visita. Próxima pregunta. Para finalizar, Jaiver López, venezolana de Televisión. Buenas tardes, fiscal. Ante la contundencia de las pruebas entregadas ayer o consignadas por el alto mando político de la revolución ante el pueblo venezolano, ¿cuál será el acompañamiento que le realizará el Ministerio Público a estas denuncias? Y aún sabiendo que es la primera denuncia o las primeras pruebas que se entregan, ya el mes pasado también el ministro Miguel Rodríguez Torres entregó unas pruebas también sobre el plan insurreccional nacional e internacional contra nuestro país. ¿Cuál será ese acompañamiento que realizará el Ministerio Público? Bueno, no es acompañamiento, es que nosotros dirigimos la investigación. Y hay algo que tú señalas que es muy cierto, que el pueblo tiene derecho a saber esta información. Eso que está ocurriendo dentro de una investigación no es lo rutinario y lo de todos los días. Esto es un evento especial. Y yo creo que el pueblo venezolano tiene el derecho de saber qué está pasando y sobre todo con sus autoridades. ¿Cuál es la amenaza que se cierne sobre alguna de ellas y especialmente aquellas que han sido electas popularmente, como es el caso del presidente de la República? Entonces, el Ministerio Público, como director de la investigación, lo que ha ordenado un conjunto de diligencias, la práctica de un conjunto de diligencias para esclarecer estos hechos. Y bueno, determinar la responsabilidad de quienes aparezcan señalados de acuerdo a lo que arroje la investigación. Muchísimas gracias.